Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty. Hoy les tengo el gran unboxing de un personaje de los X-Men. Hoy les tengo el unboxing de Beast o en español como lo llaman, la bestia. Esta es la versión retro de los cómics y también podríamos decir que es la versión de la serie animada. Esta figura obviamente es de Marvel y viene en el empaque retro. Y acá tenemos a Beast, tremendo figurón. Viene ahí con su traje de laboratorio, su uniforme. Viene con varios accesorios, cambios de cabeza, cambios de mano. Ahí tiene sus lentes también como pueden apreciar. Y el arte de estas cajas siempre me ha gustado. Está muy chévere, muy colorido. Con ahí el símbolo de los X-Men, Uncanny X-Men. Y ahí podemos apreciar también a Henry McCoy como la bestia. Ajá. Y está Marvel's Beast, Uncanny X-Men. Y ahí te explican un poco del personaje que obviamente es muy inteligente. Él siempre estaba de acuerdo con los X-Men, pero también protegía a los humanos. Entonces vamos a abrir este figurón y acá tenemos a la bestia. Y se ve muy, muy chévere. Le he sacado ahí su traje de laboratorio para primero poder apreciar ahí la figura, los colores, los detalles. Y sí, está muy, muy chévere. Esta figura tiene ahí el color clásico azul que es este personaje. Y sí, han hecho muy buen trabajo ahí en lo que vendría a ser el detalle del pelaje. Y eso lo podemos apreciar por toda la figura. Mira acá en su espalda también. Hay relieve, hay textura. El color del uniforme, obviamente acá en los chores es un azul más oscuro. Y el clásico amarillo con el símbolo de los X-Men ahí en el cinturón. Está muy, muy bacana. Miren esas garras y las uñas ahí son blancas. Igual acá en los dedos. Buen trabajo ahí. Y el esculpido de ese rostro también está bien, bien chévere, bien detallado. Ahí miren sus colmillos. Y miren ahí su cabellera también clásica. Es un estilo parecido al de Wolverine más o menos, ¿no? Pero también está bien detallado ahí el cabello. Pueden apreciar ahí el pelaje supuestamente acá en los hombros. Sí, está muy, muy chévere la figura. Y entonces vamos a medir este figurón que está en sus 7 pulgadas exactas. ¿Y qué tal se mueve esta gran figura de la bestia? Ajá, sí. Ahí como pueden apreciar la articulación mariposa. A ver esas piernas. el pecho acá y el torso. Ahí suena todavía. Se mueve muy bien. Podemos mover acá los dedos de los pies ahí para posarlo mejor. Él siempre le gusta colgarse. Hay una pose que vamos a tener que usar esta mano ahí para hacerla. Es cuando está ahí parado de manos, obviamente. Y sí, la figura se mueve muy bien. A ver esa cabeza. Para aquí, para allá. Sí, está muy chévere. Uy, a ver, déjenme ver este este brazo. Ahí está un poquito dobladito. Y sí, se mueven acá, para allá. Las manos. Está muy chévere esta figura. Era uno de los personajes principales que me faltaba en mi colección de los X-Men, la versión clásica. Y a este personaje lo conozco más por las películas de los X-Men que ha salido en varias. Entonces déjenme mostrar todo lo que viene. Y como ustedes ya han apreciado, viene acá con su traje de laboratorio, su lab coat. Ahí es bien chévere. Tiene su bolsillito ahí. Si entra algo, vamos a probar después. La figura viene con un par de manos extras. Esta ahí con las manos abiertas, como les digo, puede servir para esa pose cuando está parado de manos. Tenemos esta mano ahí para agarrar sus accesorios. La figura viene ya con una mano haciendo puños y la otra como haciendo garra ahí para... ¿Qué más tenemos por acá? Acá está la otra cabeza que también está bien detallada. Y esta es la cabeza de pelea ahí. Está rugiendo, está molesto. Muy, muy chévere. Y gran detalle. Acá tenemos sus lentes también. Acá que es clásico de este personaje. Ahí tenía sus lentes de medida. Y por último acá tenemos su set de química. Acá estos... ¿Cómo se llaman estos? ¿Gradillas? ¿Por qué? No, no son tubos de ensayo. En verdad ahí. Ahí me hacen acordar ahí cómo se llaman estos objetos que no me acuerdo mucho. Y hace cuántos años que estudié química en el colegio y en college. Entonces lo que vamos a hacer primero, antes de ponerle de nuevo una vez más su traje de laboratorio, porque me hizo sufrir para sacarlo. Primero le vamos a cambiar de cabeza y vamos a ver qué tal se ve ahí con algunas poses de pelea. Hagamos eso. Y acá tenemos a la bestia Abyss. Le hemos cambiado de cabeza y está listo para la pelea. No le he cambiado de manos porque yo creo que con esas manos es como para posarlo ahí en forma de pelea. Se ve muy, muy chévere esta figura. Y también, como ya les he dicho, esta cabeza también está bien, bien detallada. Está molesto, está rugiendo. Si no me equivoco, él también tiene como un rugido. Y wow, la figura está increíble. Ahí me imagino que ya lo deben estar viendo también en otra pose. Como les dije ahí, que se está parado de manos. Por eso mandan esa otra mano. Se ve súper cool este figurón. Muy contento de tener otro personaje más de los X-Men, que los considero mis superhéroes favoritos. Y acá tenemos entonces a Henry McCoy como la bestia. Le hemos puesto sus lentes. Ahí se ve súper, súper cool. Ahí se ve inteligente, ¿sí o no? Le hemos puesto su lab coat. Ahí su traje de laboratorio que se está perdiendo ahí creo con mi background. Y le han puesto sus accesorios también. Ahí esos contenedores, que ahorita no me acuerdo bien cómo se llaman. Déjenme saber en los comentarios. Hace tiempo que no tomo clases de química. Y sí, la figura se ve súper, súper chévere. Como les dije, le he cambiado de cabeza una vez más. Ahí no está molesto acá. Simplemente está serio y me hicieron sufrir un poco los lentes para que entre. Pero al final entraron bien. Y también le hemos cambiado de manos ahí para que agarren sus accesorios. Y en verdad, sí, estoy muy, muy contento con esta figura. Todas las poses que lo podemos poner. Me encantan los accesorios que han venido también. Entonces, acá tenemos a la bestia. Al lado de otras figuras, otros personajes de otros universos, otras franquicias, de otras marcas. A la mano derecha lo tenemos al lado del Demon. Villano de Batman, si no me equivoco. Figura de McFarlane Toys. Y a la mano izquierda lo tenemos al lado de Hellboy. Esta figura es de la marca NECA. Y este Hellboy está en sus 7 pulgadas y media. Mientras que Demon y la bestia están en sus 7 pulgadas exactas. Y entonces, acá tenemos a la bestia. Al lado de la otra versión de la bestia. Y también al lado de otro X-Men. Que también se puede considerar una bestia al tremendo Vulgarine. Y se ven increíbles estas figuras. Yo definitivamente me quedo con la versión nueva. Con su color azul clásico. Se ve muy chévere. Me encanta como brilla ese color azul ahí con la luz. Definitivamente resalta más este color azul. Y esta otra versión de la bestia. También está en sus 7 pulgadas. Mientras que Wolverine está en sus 6 pulgadas y media. Entonces, acá tenemos a la bestia. Figura de Marvel. La versión retro. La versión de los cómics y de la serie animada. Y se ve increíble. Si eres fan de los X-Men. Lo necesitas en tu colección. Porque en verdad está muy chévere. Me encantan las proporciones. El esculpido. La pintura. Me encantan todos los accesorios con los que viene. En verdad se ve muy muy chévere. Lo podemos posar de varias maneras. Es un figurón que necesitas en tu colección. Si eres fan de los X-Men. Como yo. Entonces, bueno. No se olviden de suscribirse. De comentar. De darle like. Acuérdense. Estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego. No soy Marty. Hasta la próxima.